Y un tema que comenzó hace dos semanas, que golpea y ensucia también a la farándula, es el escándalo de este RRP, como dije en el otro tema, este señor Cohen Arassi, que no tiene mucho que ver con la gente del espectáculo. La gente que hace prensa en el espectáculo es otro tipo de gente. Porque a veces siempre se involucra el espectáculo con toda la cosa perversa y no es así. Nos acompaña Marían Farhat. ¿Cómo te va Marían? Hola. Hola chicos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vos no sé si tuviste la suerte o la desgracia de conocerlo, este Leo Cohen Arassi, ¿no? Sí. No tengo el gusto, gracias a Dios, de conocerlo, pero bueno. Ay, qué suerte. Bueno, mejor. No, igualmente, realmente no por hablar del tema, yo pues estoy con abogados, con Flor Arieto, aprovecho para mandarles un beso a Levegini y la verdad que hablé con ellos, yo estoy asesorada por abogados y no puedo hablar ni de él, de RPP, ni de mi ex novio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podés hablar? Porque no, porque me mandaron carta de documento y no... ¿De parte de quién? ¿De tu novio o del chico que está preso ahora en el día? Los dos. Los dos. Ah, los dos. Pero, Marian, vos ya fuiste a declarar la justicia, que fuiste una de las únicas, una de las primeras que dio testimonio en la televisión y la justicia la llamó para sentarse a declarar. Sí. Tampoco me interesa seguir hablando del tema, ¿viste? Porque yo creo que... Bueno, te hemos invitado para eso. Vamos a hablar de... ¿Qué comento? A ver con Sarvina te vas a matar la pregunta. No, no, igualmente, a ver, es más de lo mismo, ¿viste? Lo que dije en real. Bueno, pero, a ver, este hombre, porque yo tengo muchos años en el espectáculo y sobre todo en la noche. Trabajé ocho años y medio como cronista en la noche. Y he visto un montón de cosas. Y la gente de prensa, que todavía siguen estando, obviamente, nunca escuché ni vi que propusieran este tipo de cosas. Claro, no, no es normal. ¿Cómo se acerca? Porque vos sos una chica que sos una ex gran hermano. No cuento para aquellos que, como dice chiquita, recién se sienta frente al televisor. Dos gran hermanos. Dos. Dos, como si fuera poco. Bueno, este señor se acercó a vos y te dijo, mirá, Marian, te ofrezco, ¿qué? Prostituirme, sí. Ah, directamente, ¿así? No, 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 me dijo hacer presencias. Inclus. Claro, VIP, era con gente, o sea, con gente VIP, o sea, con empresarios, a mí que me va a servir, como mi carrera también. O sea, me lo dijo todo en un corte de un programa muy cómico. Y yo le dije, o sea, ¿estás drogado? Todo me acuerdo que le dije, o sea, me estás bromeando, ¿no? O sea, es real. Porque yo era chica, o sea, fue hace dos años. Para mí fue raro, porque era como meterme y dije, bueno, ¿dónde me metí? ¿Entendés? Y después entendí que no era la culpa de él, o sea, que él era así, que no sabía cómo manejarse, cómo expresarse. Por eso tenía problemas con tanta gente, y terminó muy mal. Hay que contarle a la gente que no está actualizada, y corregíme si me equivoco, y mis compañeros también, que este chico de Relaciones Públicas estaba vinculado en cierta manera con el grupo de Gran Hermano, porque una vez que salía era como el responsable de conseguirles presencias a los chicos, y por eso ha tenido enfrentamiento con ella, y ha tenido enfrentamiento con el chico que vino la vez pasada, Mariano Verón, que él le dijo, como Leo, le tiraba, lo acosaba, nos contó Mariano acá, y él no tenía la inclinación para salir con Leo, entonces Leo a él no le daba trabajo. Y como hacía, comienzo conmigo también, que después te difamaba, o sea, como que no eras profesional, o no sé. ¿Por Twitter o eso? Estoy relajada, después de que hablé, la verdad, sentí como que me saqué un peso de encima. O sea, que también siento que ayudé mucho a los chicos, porque yo hablé con el fiscal y con Garibaldi también, hoy son dos fiscales, Guillermo y Garibaldi, y la verdad que, y me dijo que había muchos chicos que fueron a declarar después de que yo hablé y contaron los que juegan al fútbol. Y, o sea, lo que yo había contado en mi relato era coincidiar con los chicos. Mariano, a ver, acá vino Mariano Verón y dijo que Leo, de alguna manera, lo que hacía era difamarlo a nivel por Twitter, o sea, que dejaba pruebas, no es que te lo decía, no era tu palabra contra la de él, sino que él escribía las cosas. Así como Satacha Javit, que a mí me bardea por bardear y me dicen barbaridades, sin motivos, o que inventa cosas, estupideces, perdón la palabra. Nada, él hacía lo mismo, este chico, tuiteaba, o sea, yo, por ejemplo, me peleaba con mi ex novio y le agarraba y tuiteaba y se metía, o sea, en la pelea que, ¿quién te dijo que, o sea, por qué te metés? Porque no tenés nada que ver. ¿Y por qué tu ex Brian te hace juicio? No, juicio no, me manda el carto documento. Bueno, ¿y qué dice el carto documento? Que me retracte lo que dije. ¿Y qué dijiste? Que tenía buena onda. No, no le contesté la carta y, o sea, y no me voy a retractar, ¿por qué me tengo que retractar de algo que es verdad? Porque vos lo que dijiste... Yo conté lo que vi. Vos lo que dijiste en los medios fue más o menos así, que Brian tenía muy buena relación con Leo. Claro. Sí, pero no, pero lo que... Eran mejores amigos. Claro, eso. Claro, lo que pasa es que lo que ella dijo después... O sea, yo nunca lo culpé a él, ¿eh? O sea, a ver, ahora está todo en las manos de la justicia, si lo tienen que llamar a declarar, lo llamarán a él. Claro, no le involucrase la causa. A ver, yo no le involucré, a él lo llaman, ya se estaba hablando desde antes que yo vaya a intrusos, perdón, que no sé si se puede nombrar el programa. Sí, 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 sí. Obvio. Con ello, Jorge. Con ello hace 30 años. Que seguro que me estás mirando. O sea, yo no lo nombro, nombran antes a que yo vaya... Yo fui a un programa el lunes, fui lunes, martes creo y después no sé un mierda, no sé qué día fui yo. Sí. Lo que pasa es que hay que... Y él va... Lo nombran antes, el domingo en noticiero, a él, que figuraba. O sea, no es un tema que después no se lo habrá pasado. Lo nombran como un cantante de cumbia en realidad, no lo nombraban con nombre elegido. No, 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 lo nombran como, entre comillas, él, Brian. Sí, pero creo que en Twitter, y no sé si también Natalia, si no recuerdo mal, lo había involucrado, sí, en la causa como un nexo entre algunos chicos jovencitos y Leo, y Leo a su vez involucrado en la causa, por lo cual también está tenido de todo esto. A ver, el chico que yo conocí, el Luciano, que seguro que lo llamaron a aclarar, uno que es Juan Independiente, que esto lo no puedo nombrar porque, o sea, nada, ya lo declaré y es real. O sea, mi ex estaba ahí, ¿me entendés? Cuando Leo estaba cenando, cenábamos los cuatro. Porque me acuerdo que vos contabas que había fiestas o reuniones, en las que estaba Brian, estaba Leo, y había además jugadores jóvenes de las inferiores. Claro, sí, sí, sí. Pero vos qué relación tenías con Leo cuando estabas de novia con Brian, digamos, que Brian se llevaba bien con él. No, nada, mala onda, no, era un momento tenso que yo la pasaba bien, porque iba ahí por Brian, porque la verdad que a mí no me interesaba cenar con él ni nada. ¿Y qué te decía él de Brian? Perdón, Brian de Leo. Nada, que eran amigos, que, o sea, no, eran amigos, o sea, no, y a ver, yo no voy a negarle una amistad, en ese momento no sé, está bien, cada uno tiene sus amistades, ¿no? Pero yo no la pasaba bien y a veces ni iba, por él iba cada tanto a comer con Leo. Vos dijiste en un momento que cuando era el show, cuando Brian hace el show en Gran Rex, que se había quedado el dinero, él tenía que, había ido a la casa de Leo, se había traído un montón de plata y que le había dado, y que cuando había ido al camarín, Leo le había dado plata también. A lo que voy es esto, Brian salió a defenderse y dijo que todo lo que era la recaudación se la dio a Leo para que la tuviera, y que él le había dado la plata, pero para los músicos, no era la recaudación. ¿Qué es eso que vos dijiste? Para que la tuviera, claro, porque se ve que se la cuidaba a él, no sé. Claro, pero vos diste a entender como que le dio la plata del show entera. No, yo no voy a hablar de ese tema porque es de vuelta a hablar lo mismo y ya está. Yo no le hice una pregunta a ellos cuatro, no a vos. Como dice Mierda, no voy a hablar más del tema. ¿Dónde sale este pibe Leo? Yo, el conocimiento que tengo... ¿Cómo se va a hacer el público de Esperanto? Ahí está dando vuelta un type, te cuento, Susana, está dando vuelta un type donde Leo había ido intruso, yo en ese momento formaba parte de ese plantel, con otra fisionomía más bonita. Y se relacionaba con Ricardo Ford. ¿Qué comenta en ese video que hoy, del 2010, si no me equivoco? Sí. Dice, y Ricardo Ford me pidió que contratara a chicos de All Boy para una fiesta. Sí, era inferior. Y en ese momento, frente a las críticas, yo pido disculpas, en ese momento no sabíamos quién era en ese momento Leo. El personaje de Ricardo aparecía en los medios, no sabíamos si era real lo que contaba o era algo gracioso. Pido disculpas porque un periodista dice, y se rieron... Que lo había festejado. Claro. Increíble disculpas, 2010. 2010. Lo que pasa es que las cosas también cambiaron tanto, ¿no? Sí, exacto. Que ahora todas esas cosas no pasan por ahí, ¿no? Yo estuve acostumbrada a otra gente que estaba formada parte del espectáculo. Claro. Lamentablemente, casi tres o cuatro han fallecido, ¿no? La Clota Lanceta, Javier Lúquez, Diego Baracchini. Baracchini. Que tengo un millón, sí. En situaciones diferentes, algunos por salud, otro, bueno. Pero, gente que... Charlie Burk. Charlie Burk. Gente, digamos, sano, que hacían, sana que hacían espectáculos, nos convocaban, boliches, pero donde entrábamos y salíamos todos, pero no era esto tan pesado que hay ahora. Por eso me pregunto, ¿de dónde salen estos RRPP? Porque parece que salen de un penal. Él era mucho lulo también, o sea, era como que se sacaba fotos con todo el mundo sin conocer y después subía Instagram y decía, ay, me encantó cómo trabajábamos ayer y capaz no trabajaba con él y, viste, ponía eso. Claro. Estaban esperando él. Claro, porque quería figurar, viste, no sé. María, muchas gracias. Gracias a usted. Mucha suerte. ¿En qué estás haciendo? Ahora soy DJ con mi hermana, La Farhat. Sí, estamos pasando música. La Farhat. Sí, sí, sí. ¿Cumpleaños, fiesta de 15, todo eso? Todo. Mirá vos. Bolichas también en Uruguay estuvimos en verano, después en Salto. Huellas, Huellas. Bueno, mire. Huellas, con él también hicimos una peli con Rinaldi. Una peli. ¿Ojo? Pero este, este, este con su cuerpo nos ha hecho unos disfrutos. Mirá, queremos que salga Huellas, que se estrenen. Sí, con Jotish, besos. Sí.